No, 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 si usted no está haciendo ya nada, creo que doctor García, gracias porque eso fue un reto para mí, eso fue un reto, y pues muy chévere porque de eso voy a, en febrero completo un año, he cometido todos los errores, alguna vez vi en todos los videos, que espero los vean estos jóvenes, hay uno que se llama 1, 2, 3, todos los errores que ya cometieron, esos todos los cometí yo también, y otros más, entonces ahorita estoy en un proceso, ya voy adelante, he visto los resultados, le he contado a la doctora Disney, en este momento yo tengo, yo no tengo pasto de mejorado, tengo solo sabana, el ganado de sabana en este momento lo llevo acá, creo que el día que me llegue a la rodilla, el pasto, creo que sería la mujer, más feliz, más feliz porque tener pastos de sabana a la rodilla, eso no lo he visto, entonces para mí eso sería un logro personal muy grande, no he aumentado la cantidad de nacimientos, eso que me nazca un becerro en un año, eso no lo conozco, a mí me nacen, cada 18 meses me paren las vacas, no sé, qué he hecho con el pasto que me ha sobrado, pues arriendo, y me tengo una caja menor, que eso también me sirve, cierto, entonces pues eso me he bandeado con eso, para mí yo, hija de llaneros, esa es una finca de herencia, pero no me había dedicado completamente, entonces pues ha sido un reto personal supremamente grande, mis bolsillos no tienen plata para tener tractor, arar y sembrar pasto, no, mis bolsillos no son así, entonces pues estoy en la lucha, creo que pronto dentro de un año contaré otra historia un poco mejor, mi proyecto es a 20 años, de los 20 años llevo 3. Muy bien, gracias Juanita. Es un proceso supremamente largo, y muchas gracias por la escucha. Gracias. Gracias.